Oiga, el subsecretario de administración de la Secretaría de Educación en el Estado, en la rueda de prensa del día de ayer, habló del tema del pago a través de sistemas electrónicos a los maestros del pago con tarjeta de ya no hacer cheques, porque ese es, no sabe usted el negocio que es principalmente para la CENTE, eso de andar repartiendo cheques. Casi 54 mil trabajadores del sector educativo ya aceptaron la dispersión electrónica de su nómina, es alrededor del 75% de toda la nómina magisterial. David Alfaro Garcés reconoció que durante la administración que encabezó Silvano Aureoles, la anterior, se logró que el 60% de los trabajadores aceptaran el pago a través de tarjeta. Se sigue trabajando para que más maestras y maestros cambien su forma de pago de cheque a tarjeta. El proceso avanza de manera gradual. Actualmente, casi 54 mil trabajadores de la educación ya contamos con la nómina electrónica, es decir, alrededor del 75% del magisterio está tarjetizado. Al inicio de la actual administración íbamos en el 60%, hemos avanzado un 15%. Se prevé que para finales de este mes de agosto se sumen 1.150 trabajadores de la educación más al cobro mediante la dispersión electrónica. Cada compañero tiene la opción de elegir el banco que más le convenga. Actualmente son 9 las instituciones financieras con las que cobran las maestras y maestros. Afirme, Azteca, Bajío, Banamex, Bancomer, Banorte, HSBC, Imbursa, Escocian Bank y Santander.